Nosotros tenemos las versiones impresas de la revista, pero que en la página a la derecha debajo de los feed de Twitter, uno puede descargar todas las ediciones anteriores de la revista. Excelente, anotar eso. Aquí lo tenía yo y se me había pasado. O sea que uno puede elegir verla online y también bajar el formato en PDF. Exactamente. Y llevarse a la casa y verla con tiempo. Y eso funciona mucho en Cuba. Claro. Porque como todos no tienen internet, o mejor dicho, casi nadie tiene internet, pues hay quien lo baje y así se lo van repartiendo. Exacto. Y también nosotros lo que hemos hecho es una versión más light, más ligera para la web, justamente para facilitar al usuario cubano que lo baje, que sea más rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!